Muy buenas tardes, jueves 27 de octubre del 2022. Recientemente vimos ciertos o una cantidad muy grande de asesinatos por sicariato en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Esto produjo que el presidente de la república ordenara movimientos y cambios a nivel de policía nacional en esa demarcación. ¿Qué sucede? Pareció muerto un joven, después mataron a dos. La muerte de un abogado que todavía no se sabe cómo lo mataron o no se sabe quiénes lo mataron. Y la gota que derramó el vaso, la muerte de Ana Francisca Gómez, manejando su BMW color blanco, perseguida por dos sicarios en pleno corazón de Santiago. La interceptaron cerca de un destacamento, le propinaron dos disparos en la cabeza. ¿Qué pasa? Muchas especulaciones. ¿Qué la mandó a matar fulano? ¿Qué la mandó a matar perencejo? Las autoridades no dicen esta boquemía, pero corrupción al desnudo como siempre vive trayéndole primicias a los dominicanos. Por lo menos le vamos a dar luz en cómo y quiénes mataron a la señora Ana Francisca Gómez, que pese a tener 52 años lucía muy bien físicamente, parecería como si tuviese algunos 40 años de edad y quizás menos. Escuchen esto, que es una nueva modalidad de sicariato en la República Dominicana cuando se trata de eliminar personas de alto perfil y que no quieren dejar rastros. Fueron contratados sicarios colombianos y esto llegaron a la República Dominicana y fueron provistos de la motocicleta de la cual ejecutarían la persecución y la muerte de esta señora, armas de fuego, sus cascos de motoristas y par de días dándole seguimiento para que ellos conocieran por dónde debían escapar en Santiago una vez cometido el hecho. Cuando estas personas se familiarizaron con el sector que ellos habían elegido para darle seguimiento y ejecutar a Ana Francisca Gómez, se puso en marcha el operativo y estos salieron a bordo de una motocicleta, persiguieron a la señora calle arriba y calle abajo, pero nada más y nada menos que en la avenida 27 de febrero de Santiago. Una calle céntrica y una calle que da facilidad a que las autoridades le lleguen de una vez o que puedan acordonar y cerrar esa área. Entonces estos individuos que persiguieron por varias cuadras el BM Blanco, conducido por Ana Francisca, le dieron casa ya cercano a un destacamento y ahí le propinaron los disparos que posterior le ocasionarían la muerte, pero no se detuvieron en ningún momento a llevarse de las tres carteras que ella andaba con ella en su carro, que había una cartera que tenía mucho dinero en efectivo, armas y documentación y sobre todo equipo satelital de comunicación que hubiese sido de interés para cualquier cartel o la persona que le está mandando a matar para saber con quién tenía contacto. Entonces, ¿por qué la dificultad de las autoridades para determinar apresar a quienes ordenaron o ejecutaron esta acción contra Ana Francisca Gómez? Por lo siguiente, estos sicarios una vez cometido el hecho procedieron al lugar donde lo estaban esperando el primer equipo que lo rescataría y lo sacaría de la escena del crimen. Un equipo lo aborda, lo monta en un vehículo para sacarlo del lugar y otro equipo se hace con el motor, con los cascos y con la primera camisa, el primer chaleco, el primer suéter que ellos portaban y entonces las armas también. Entonces, la motocicleta, los cascos y la ropa van por un lugar para ser perdidos, quemados y cinerados. Las armas la desaparecerán o la guardan para otros eventos y a ellos inmediatamente, raudo y veloz, los sacaron para otra provincia muy distante, a Santiago de los Caballeros. Y de una vez, en par de horas, estaban abordando un vuelo para salir del país. Esto es una modalidad muy nueva que se está dando en la República Dominicana y muy peligrosa porque envuelve mucho a las autoridades y sobre todo a esta policía nacional deficiente que nosotros tenemos para dar con el paradero de actores principales e intelectuales. Aquí radica la dificultad de que a la fecha las autoridades todavía no tienen los matadores, pese a haber sido captados en video de cámara de la señora Ana Francisca Gómez. Pudiese pasar lo mismo con el abogado que fue acribillado recogiendo un periódico en la calzada de su casa que se ve en los motoristas, pero no se ha sabido más nada. Santiago de los Caballeros está sumido en el caos, en el desorden, muchos crímenes, mucha delincuencia y las autoridades no dan pie con bola. En Santiago hay mucho dinero. En Santiago los oficiales se corrompen muy fácil porque Santiago es Santiago. Ahí la plata corre como perro por su casa. Gracias. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de corrupción al desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.